Si queremos demasiado, jamás estaremos contentos. La felicidad está en las pequeñas cosas y en la aceptación. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Verdaderamente el hombre es el rey de las bestias, porque su brutalidad la supera. Los hombres luchan en guerras y destruyen todo lo que los rodea. La tierra debería abrirse y tragárselos. El que no valora la vida no se la merece. Nunca destruyas otra vida mediante la ira o la maldad. El cuerpo humano es el carruaje. El yo, el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas, y los sentimientos los caballos. El comportamiento humano se deriva de tres fuentes principales. El deseo, la emoción y el conocimiento. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. El conocimiento es importante, pero si no lo ponemos en práctica no conseguiremos dominarlo. La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Lograr lo que uno desea no siempre es fácil, hay que luchar contra el mundo y contra uno mismo. Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Si nos esforzamos y logramos algo que deseamos, entonces encontraremos la felicidad. El conocimiento empieza en el asombro. La punzada de sentir que hay una parte de la realidad que no entendemos era, para Sócrates, aquello que nos impulsa a adquirir conocimiento. Habla para que yo pueda conocerte. El modo de ser de cada persona, y el modo con el que ve el mundo, puede conocerse mediante el diálogo, un contexto en el que dos personas, se relacionan y pueden formularse preguntas. El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. Una de las características de las personas sabías, es que se rodean de personas de las que pueden aprender. Existen tres clases de hombres. Amantes de la sabiduría, amantes del honor, y amantes de la ganancia. Hombres y deseos que hay en este mundo cruel. La sabiduría se convierte en mal si no apunta hacia la virtud. El para qué se utiliza la sabiduría también cuenta desde una perspectiva ética. Levanten la vista al cielo y vean quién ha creado estas cosas. Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una. A todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa, y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Isaías 40, 26 Se dedicar muy bien. Es checked. Pasan. Se a prostituir. Pasan. Y si tú. Las ch a todos eres de la historia.